¿Dónde lo tienes? Eres un ladrón ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo golpeaste? ¿Por qué eres así? Mira, tú no te metas porque no sabes, él robó mi celular Él es un mendigo, además mira cómo tiene la pierna, ¿tú crees que va a poder correr y robarte el celular? No pudo haber escondido en cualquier lado ¿Qué te pasa? ¿Dónde trabajas? ¿Por qué eres una persona tan baja de calidad? Mira, yo solo ayudé a levantarlo, no pensé que éste pudo haberme robado el celular ¡Vete de aquí que él no te robó nada! Cuidados, ¿estás bien? Sí, estoy bien No sé, estafador quizás ese hombre Pero ya me ha pasado, no sé qué pretenden o hacerme daño a una persona como yo Pero, vete a tu trabajo, yo estoy bien, gracias Está bien, ten mucho cuidado, adiós Adiós ¿Y tú qué haces en mi lugar? Ah, tú eres la que te entrometiste ayer en el asunto del vagabundo, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿También quieres meterte en las cosas de la compañía? Tan valiente eres que te atreves a venir hasta aquí Gerente Lucas, ayer vi todo lo que pasó ¿Qué demonios hice mi celular? Si lo acabo de comprar y gasté mucho dinero en eso Tengo una idea Señor, una ayudita, ayúdeme a levantar Pero, ¿qué te pasó? Ah, tengo malito un quejito No puedo trabajar Solo me vengo a que pedir limón A ver si alguien de buen corazón me regalen una comida De tomar A ver, déjame ver tu pierna Sí, estás bien dañado Pero, ¿qué te sucedió? Eh, me atropelló un carro Mira, yo tengo bastantes amigos médicos que pueden ayudarte Pero, ahorita ya recordé que tengo algo que hacer Con permiso Espera ¿Qué pasa? No puedo entender cómo una persona como tú Pudo haberme robado mi celular No Mis manos, óigame bien Mis manos están limpias igual que mis pies Yo no podía haber robado el teléfono Ni un ratito, lo toqué Cuando yo ayudé a levantarte Pudiste haberme metido la mano Aquí, aquí Él lo traía Yo lo traía cuando venía caminando A ver ¿Dónde lo tienes? Era un ladrón Y por si no se ha dado cuenta Yo me hice cargo de esta empresa Ahora soy la nueva presidenta de este lugar Trata de engañarme Tú solo eres una chiquilla Sabes realmente quién soy Mejor vete Gerente ¿Por qué toma esa actitud hacia mí? Sabía que si yo no me hubiera hecho cargo de esta empresa Hace rato que ella no insistía Sé que usted es una persona de baja calidad No olvido lo que hizo ayer Casi me engañé ¿Dónde está la prueba que será la nueva presidenta? Aquí está, miren ¿Me crees ahora? Me llamo María Y desde ahora en adelante Me haré cargo de este lugar Así que ya sé la clase de persona que eres No tengo nada más que decirte Agarra tus cosas y vete de aquí, por favor Pero Lo de yo solo fue un malentendido Ya te dije que ya sé la clase de persona que eres Vete o llamo a seguridad La empresa no necesita personas como él La empresa no necesita personas como él H Strava Lo de yo... Sonido de presentación